La noche, hace pocos minutos, eliminó a Alianza Lima en el Monumental de Ate y también este domingo, 3 y 30 de la tarde, por Panamericana Televisión el largo camino de Municipal de Vuelta a la Primera División Ampliamos, haz la pausa Llegaron los resultados El Ministerio de Educación ya entregó los resultados de la evaluación censal de estudiantes, la S Pide los resultados de tu hijo en la escuela Con la S, todos podemos saber cuánto estamos aprendiendo Y así, ustedes y nuestros profesores sabrán qué hacer para mejorar nuestra educación ¡Llegaron los resultados! Pide nuestros informes de resultados en la escuela Ministerio de Educación Girón Chavín, cuadra 1 Pronto esta cuadra volverá a la vida Para superar tus líderes, tenemos que creer que no existen Iron Man, la nueva fragancia de Evo para hombre Llama a una representante Yo soy un dog lover ¿Y tú? ¿Eres un? Un dog lover Le compra un regalo para Navidad E incluso, más de una vez Lo deja dormir en su cama Te amas a tu perro Entonces eres un dog lover Dog lover de Master Dog Ahora con Omega Full Te ayuda a cuidar el corazón de tu mascota Además de mantener una piel sana y pelaje brillante Dale lo mejor a quien más quiere Dale Master Dog La danesa es cuatro en uno Con ella puedo untar Hornear Cocinar Y freír Y es que todas mis comidas quedan deliciosas con la danesa En la cocina y en la mesa Siempre la danesa Un simple día de sol Puede ser simplemente refrescante Un encuentro con amigos puede ser simplemente imperdible Llegó el festival de cuarto de libra a McDonald's Descubre las nuevas cuartos de libra oriental Cuatro quesos y blue cheese Con sabrosas combinaciones de quesos Es el festival de cuarto de libra solo en McDonald's Los peruanos vivimos la pasión por el fútbol Por eso en Plaza Bea Celebramos con más ofertas la Copa América LCD en G42 pulgadas High Definition Más Blue Ray A dos mil doscientos noventa y nueve soles DVD a ciento veintinueve soles Plaza Bea Donde todo cuesta menos Todas las mamás Sabemos que significan las risas de nuestros hijos Y eso Lo sentimos en el corazón Sus risas Significan muchas cosas Pero sobre todo que están sanos Y los estamos alimentando bien Con productos nutritivos Que los hacen crecer sanos y felices Nesquik Niños sanos Niños felices Siente el poder de Vistoni Vistoni El poder que te brinca más Sabes que dice mi hija con el sulecho bien Quinoa Maca Maíz Iwicha Y canigua Y es que ahora Nesquik También viene con cereales andinos Que le dan a su leche Mayor nutrición Con el rico sabor a chocolate Que tanto les gusta Para aprender a amar mi carrera Necesito exigirme una y otra vez Para que cuando lo hayas logrado Te diga que todavía lo puedes hacer mejor Necesitas los mejores convenios Para que mi carrera No tenga límites ni fronteras Para aprender a amar mi carrera Necesito estudiar con la mejor tecnología Para que las herramientas con las que aprendes ahora Sean las mismas con las que trabajes mañana Ama lo que haces Aprende como Universidad de San Martín de Porres ¿Tienes alto voltaje? Sin parar presenta El Cineo Fet ACDC Ocho horas de festival Con ACDC de Estados Unidos Y bandas internacionales Este 25 de junio No te lo pierdas Ven al Cineo Fet Y disfruta del alto voltaje De Medita Loza Y si una pastilla Pudiera hacerte rico y poderoso No, Eddie Moran You were freaking me What's your secret? Medication Robert De Niro Sin mi Amor Llego más tarde ¿Te pregunas algo? Tranquila mi amor Don Vittorio Siempre perfectos Separaditos Riquísimos Perfectos para demostrar Lo mejor del amor Don Vittorio El placer en su punto El bloque deportivo de 24 horas Llega gracias a Motos Kiwe Diseñadas en Italia Creadas para recorrer el mundo Motos Kiwe Clásico caliente